El Filipo Colombiano Yo no soy bachillerato Y tengo gran experiencia Y con orgullo manejo un amor que se repite Y todas las del relajo quieren que yo las invite Me dicen el veterano Y se burlan de mis años Y bueno, no tengo nada que mi corazón no hace Y como ando en los bailes que mis piernas ya no nacen Música Yo no soy perita en dulce Pero todas las envuelvo Y con orgullo manejo un amor que se repite Y todas las del relajo quieren que yo las invite Me dicen el veterano Y se burlan de mis años Y bueno, no tengo nada que mi corazón no hace Lo mismo cuando en los bailes que mis piernas ya no nacen Porque yo soy un veterano Y todas quieren poner a mis brazos Porque yo soy un veterano Mamita linda vamos a gozar Porque yo soy un veterano Yo te acaricio como un chamaco Porque yo soy un veterano Te invito a todas las del relajo Porque yo soy un veterano Y yo soy un veterano No tengo nada que mi corazón no hace Y yo soy un veterano